Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes C30dK sehe perhaps C30dK servants specified do eu eu o ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sa iyong tingin palang ako ay natunaw na Mga didig mo sa akin nakabighaning na Di ko mapigil ang aking nadarama My chinita, girl, my chinita, girl Amelie, Amelie, Amelie To make me go low, oh, oh, oh In your eyes Amelie, Amelie, Amelie To make me go low, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!